El presidente López Obrador escribió con tinta indeleble los principios de nuestro movimiento, como lo hizo el cura Hidalgo con la independencia. Son principios muy claros que nadie puede violentar. Los principios de la reforma, el invito paladín mexicano Benito Juárez también los escribió muy claros. Lo mismo pasó con Francisco I. Madero en la revolución. Son letras muy claras, principios muy claros y solamente un partido los puede defender. La elección en Coahuila ha dejado claro la cantidad de puercos, de marranos, de cochinos que hay en el movimiento. Ha quedado claro la manera como se han metido por la puerta trasera y ahora son los mandantes, según ellos. ¿Ustedes creen que con las marranadas que ha demostrado el Partido Verde allá en Coahuila se puedan defender los principios de López Obrador? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que con ese candidato, no sé con quién compararlo, pero no quisiera porque con la comparación ofendería, que con esas prácticas que son más marranas y puercas que las del mismo PRI, se pueden defender los principios de la cuarta transformación? No, el único partido que tiene la autoridad moral, la historia y la decencia para defender la cuarta transformación es el PT. No hay otro, compañeros. ¡Bravo! 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 Gracias.